amigos y familia muy buenos días como se encuentran todos nos encontramos en este día aquí en en cimitarra santander nos encontramos aquí en cimitarra santander en este día en esta hora en este momento allá encontramos un templo allá a la distancia encontramos a ver ahora la cámara un poquito vea ahí encontramos un templo aquí en cimitarra santander y encontramos yo amo asimitarra yo quiero asimitar este día voy a ofrecerles la oporosa oración al siervo de dios doctor josé legorio hernández a los hermanos de alta luz a nuestro padre celestial de la gloria a los hermanos de alta luz para ofrecerles esta oración a nuestro querido hermano el siervo de dios doctor josé legorio hernández y a los médicos espirituales de luz bondad amor y misericordia en este día decimos oración al siervo de dios doctor josé legorio hernández santo dios santo fuerte santo inmortal tenga misericordia infinita por todos nosotros y por el mundo entero con el permiso de dios padre todopoderoso la buena voluntad de los santos espíritus eternales celestiales llamamos e invocamos un potentísimo espíritu de alta luz de nuestro querido hermano el siervo de dios doctor josé legorio hernández que dio nuestro padre celestial le ha dado el poder de curar enfermos en este mundo dale señor la gracia de poder curarnos y sanar como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo la salud perfecta de dios se manifiesta plenamente en mí con todo su esplendor especialmente en mi zona afectada que es tan saludable como cuando yo tenía 15 años de edad que esa es la voluntad de dios que esa es la voluntad de dios que esa es la voluntad mía que me cure y que me sane a partir de este momento a partir de este instante a partir de este momento a partir de este instante a partir de este así sea así sea con el permiso de dios padre todopoderoso la buena voluntad de los santos espíritus eternales celestiales llamamos e invocamos un potentísimo espíritu de alta luz de nuestro glorioso arcángel san miguel san miguel san miguel san miguel san miguel en nombre de dios padre todopoderoso y la amada presencia de dios todopoderoso yo soy enfocándome el templo en nombre de dios todopoderoso yo soy a hacer que con la cámara del templo en nombre de la amada presencia poderosa de dios todopoderoso yo soy a mí hablan aquí y ahora al amado arcángel miguel y sus visiones de ángeles de la fe para que entre entre en cada uno de nuestros hogares y enciendan 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 la luz de glopos y cada récord destructivo de problemas de demás enfermedades de pir de virus de kobe se ha disuelto de nuestras vidas y se manifieste la voluntad divina para la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue se le ofrecen los tres padres nuestros gloriados a san miguel arcángel y los trechos de salve maría sin decir amén santo dios santo fuerte santo inmortal tenga mi pericordia infinita de todos nosotros y del mundo entero así sea así sea sea siempre siempre de la mano de dios un saludo para todos para el doctor carlos montañés para la doctora rocío para la otra sandra para este grupo del doctor joseón hernández los interesados me escriben a mi whatsapp al más 57 3 20 409 86 7 5 siempre 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 de la mano de dios feliz día y